dedos. Bueno, allá andaba Mayita y me la pasé a todo dar. La gente cantando, me llevaron carteles bien chidos. ¿En Catemaco te hacen limpias? En el Catemaco voy a ir a quedar limpio. Hasta del estómago, Mayita. Si quieres, vete a Huautla, Oaxaca. Ahí está mejor. ¿Qué hay ahí? Ahí comes hongo. Mira, señor. Mira. Me dejó en visto, señor. ¿Te dejé en visto? ¿Cuándo te dejé en visto? Ahorita, hace ratito. Pues ya dijiste que muchísimas gracias. Nos la pasamos muy bien ya. O sea, pero aún así me ignoró, señor. Me dejó en palomita azul. Señor, yo no he hecho el Catemaco. Yo no he hecho el Catemaco. Solamente la primera comunión. La calle me gusta mucho. ¿Qué pasó, Lapisito? Ay, nada, señor. Pero si estabas ahí, me dejó en visto, me dejó en doble palomita. Oye, ¿y qué? No, Mayito, pregúntale que si ahí en Veracruz nos ven. Señor, GPI. ¿GPI? GPI. Ah, no. No, sí, no. GPI. A mí no se me olvida que no nos invitó a todos, Mayito. De verdad. Ahora es el guardia. Sí, en todo sentido. Pero si no estabas aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te voy a lastimar? Estás loco. Ahí está, señor. ¿Cómo crees que te va a lastimar? Ay, muchas gracias, Mayito. Oye, ¿y no te invito a la posada de hoy en su casa? Hoy también tuvo posada. ¿Tampoco? ¿Qué pasó, señor? Qué malagradecida eres.